Dicen que no comía, nomás se le iba en puro llorar Dicen que no dormía, nomás se le iba en puro tomar Cuentan que el mismo cielo se extremecía al oír su llanto Como lloró por ella que hasta en su muerte la fue llamando Ay, 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 lloró Ay, 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 reía Ay, 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 cantaba de pasión mortal, moría. Que una paloma triste muy de mañana le iba a cantar a su casita sola con sus puertitas de par en par. Ay, 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 cuentan que esa paloma no es otra cosa más que su alma, que todavía la espera a que regrese la desdichada.